Hola a todos soy MrGamon98 y hoy les traigo un nuevo video sobre LittleBigPlanet, el video de hoy va a ser como hacer el traje o disfraz de Krat, Scorpion, de Scorpion no Kratos, de Scorpion que es el que estan viendo aca mismo, espero que lo esten viendo aca, bueno para el traje no se necesita casi nada, solo ya, las unicas cosas que se necesitan son estos aca, que serian, esto es el pañuelo ninja, pañuelo no sé, la cosa que se le pone en la cabeza, la cintita, esto que se consigue en el nivel de los ninjas o islas, fácil, de recordar o es obvio, y esta, tunica kabuki, la tunica kabuki se consigue descargandola de internet, pero es gratis, osea cuesta nada, pero, es esta, aca, busquenla en Playstation Network por kabuki actor, o actor de kabuki y les va a traer esto que es de un concurso que hicieron, que era ver quien hacía el mejor stack, voy diseñandolo, y estos fueron los cuatro ganadores, vamos a necesitar esto, para poder hacer Scorpion y opcional, los ojos de neón, de aca, que se consiguen en el último nivel, en el primer nivel, para no hacer spoiler, no lo voy a decir, en el último mundo, en el primer nivel del último mundo, haciéndolo sin morirte ni una vez, o ahi, siamelo, y ya bueno, ya no los voy a leer ya nomas, y vamos a empezar, yo voy a ir a un nivel vacío, porque, traten de siempre hacerlo así, porque, si la cagas, solamente le das para atrás, como así, por ejemplo, ups, puse una pegatina, nada más le das hacia atrás, y ya la pegatina desapareció, así que bueno, vamos a empezar, de cero, vamos a ponernos, ah bueno, esto también se me olvidó del traje, o aspecto ninja, que se consigue, también el nivel de los ninjas, donde se consigue la bandana, y bueno, acá está, entonces vamos a poner, el aspecto ninja, el pañuelo de ninja, y, la camisa del actor de cabucheta, eh, ok, ya, ya ponemos, ya que ponemos todo eso, vamos a pasar a poner, las, eh, stickers, o pegatinas, que te, trae de colores, eh, no sé, si, si, si son nuevos en esto, y no saben, estas pegatinas, o stickers, se consiguen, cuando logras, tutoriales, de como crear mundos, no sé exactamente cual, pero, si sé que, hay alguno que te los trae, así que bueno, es divertido crear niveles, así que si no han hecho los tutoriales, les recomiendo que lo hagan y ya, vamos a empezar, ok, vamos a hacer la pegatina, o sticker, grande, para pintar todo, el, 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 fagotbol, ok, vamos a usar la pequeña para que la cámara, venga, o sea, y ahora vamos a pintar la bandana, que la hacen grande otra vez, y ya, fíjense muy bien cuando estén haciendo esto, que, si ven por detrás, hay como, un cosito acá, por esta parte de acá, que a veces no queda pintado y fíjense también que, verdad, vuelve a camarita chiquita y que las cuerdas o tiritas que salen tienen que estar siempre pintadas y para poder mover esto les va a servir casi siempre en todos los tutoriales que hagan o vean en internet para girar es con R1 la cita opuesta y va a girar el personajito y bueno. Ok, ahorita vamos a empezar a que ya se vea como de verdad Scorpion y vamos a pintar solo esta parte que es de acá, así, que se logra pintando nada más, no lo hacen tan grande y le pintan ahí abajo y va a quedar así, ya saben, si no les queda bien le dan hacia atrás y lo vuelven a intentar, pero me hicimos todo bien así. Ahora, para que si de verdad parezca Scorpion, vamos a pintar estas tiritas de acá con mucho cuidado que no se pinte todo, con el círculo es más fácil, traten de que solo tocar esta parte de acá, si tocan esto se va a pintar lo otro y bueno, y si lo quieren así bien, pero, pero no queda tan bien, ah, bueno hay que, hay que tener cuidado haciendo esto para que se pinte todo lo que quieren, ah, vamos a probar con el otro lado acá, y el otro lado se pinto bien, ahora es lo mismo acá, y ya, pinto otra vez bien. Ahora, estas tiritas de acá que son, que Scorpion también las tiene, son estas, y bueno, ya les iba a decir algo, cuando pintan esto, siempre que pinten esto, sobresale algo amarillo acá, traten de que eso que sobresale amarillo sea lo más pequeño posible, para que quede bien, ok, si es fácil, coño de la madre. No importa, así está bien, y ya, lo que queda es, pueden poner detalles acá, pero con cuidado, porque casi nunca que pongan detalles, se arruina por así decirlo, el traje y se despinta, el traje en sí. Pero bueno, ya, así es Scorpion, compárenlo con una foto, y van a ver que se ve bastante fino, bien, pretty cool, como le digan en su país, chido, y ya, está bien, no es tan difícil de hacer, como ya vieron, le ponen los ojitos. Ah, y si todavía no han llegado al último nivel, porque yo también me estaba desesperando de que quería llegar, pero, si no han llegado, solo ponganle los lentes, estos, de Sol Ray-Ban, gafas de Sol de Espejo, que se consigue en Metropolis, en el de Marti, a Mecánica, que es una estrella y también se ve bien, obviamente no, se ve mucho mejor con esto, porque el traje es con esto, pero, y yo no, se ve bastante bien. Ahora, si no saben cómo guardar el traje, acá se puede guardar, le digo, ahí no, ahí no, no le den a eso, no sean pendejos, ahí no, acá, guardar traje, o sea, si no entendieron bien lo que significa guardar traje, pues guardar traje significa, eh, guardar el traje, o sea, eh, déjame explicarlo mejor, eh, la opción guardar traje, sirve para guardar el traje, o sea, me parece estúpido, no, mentira, ya, pero es eso, guardar traje equivale a guardar traje, y ya nada más le dan click, lo guardan, acá, a ver si ya tengo una, acá, bien, y para cambiar el nombre, probablemente, la nombre que dice un traje, y les va a aparecer esto, entonces nomás escriben, escribamos, escorpión, escorpión, y voilà, lo tenemos de escorpión, hola, bueno, si quieren compararlo, para que vean, son bastante parecidos, claro, en este, cuando lo hice, no tenía los ojos esos, de, 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 que brillan, no lo tenía, y por eso se ve así, pero, se ve casi igual, y ya esto sería todo, pero bueno, nada más le quiero dar un adelanto de algunos otros videos que voy a hacer, eh, no sé si sea necesario hacer el, el tutorial de Subsidio, porque es lo mismo, solamente que cambiando el color azul, pero si quieren que lo haga, solo díganmelo, y ya, y lo explico más rápido, denme recomendaciones, porque, yo soy nuevo honesto, y no soy tan bueno, también les voy a mostrar como hacer el traje de Iron Man, eh, de Mega Man, de Capitán América, que es mi favorito, no, no, que es casi mi favorito, y de Kratos, ahora sí, ya no es escorpión, ahora es Kratos, y de Kratos, sí, sí, me parece mucho, bueno, eh, el troyano, o sea, no el virus del personaje, es, no sé si haga falta, eso fue un mini invento, o sea, nada más pasando el tercer mundo, y ya lo puedes quedar así todo, nada más, y Batman, Batman queda bastante bien, eh, ya eso sería todo, como ya les dije, denme recomendaciones, porque ya saben, soy nuevo honesto, de hacer videos con mucha voz, al instante, al momento, al segundo, ya, ok, y ya, como ya lo he dicho por tercera vez, esta sería la tercera, eso fue todo, comenten, suscríbanse, puntúen, eh, solicitud de amistad, dedito arriba, eh, eh, busquen mis otros videos, y ya, y, 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 y ya, eso sería todo, dale, espero que se hayan divertido, y, denme recomendaciones, puntuito arriba, y, wooo, y, 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 y.